En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, fundamento de los apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. La vocación de estos primeros cuatro apóstoles, dos parejas de hermanos, todos pescadores, nos recuerda hoy al celebrar a San Andrés Apóstol, el que todos estamos llamados a abandonar quizás nuestra vida anterior y ante la invitación de Jesús a responder, ojalá también, como ellos, de una manera inmediata, sin dilación. ¿Cuántas personas le dijeron al maestro, te seguiré, pero primero voy a hacer esto o lo otro? O le dijeron, sí señor, pero finalmente no lo hicieron. El ejemplo de San Andrés, de su hermano Pedro, de también los otros dos, Santiago y Juan, nos animan, sin duda, a renovar el deseo de ser también nosotros discípulos que responden a las llamadas de Jesús y que lo hacen de inmediato. Discípulos generosos que están dispuestos a dejar su pasado para convertirse en adelante en pescadores de hombres. Cada uno en su realidad, cada uno en el ambiente concreto en que les toca vivir, de ser de verdad, como un día lo celebramos en el sacramento de la confirmación, apóstoles de Jesucristo en el mundo de hoy. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la impocesión de San Andrés Apóstol, les bendiga y les anime a cada uno en la generosidad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.